¡Hola! Soy Sofía. Tengo 19 años. Somos 7 estudiantes de español en clase. Te presento a mis compañeros. Este es Klaus. Es alemán y tiene 24 años. Estudia medicina en la Universidad de La Laguna con una beca. Esta es Sara y también es alemana. Tiene 33 años. Estudia fisioterapia en la universidad. Estos son François y Clarice. Son franceses y tienen 43 años. Ellos trabajan en una tienda. Estas son Alice y Kate. Son inglesas y tienen 51 años. Alice es informática y Kate es mecánica. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? The 24-level system to Spanish fluency. Your best way to learn Spanish online. Private tutor lessons, self-learning courses, or a combination of both. With our Combi Plus course. Find out more at letsspeakspanish.com Find out more at letsspeakspanish.com